Pues fíjense que este famoso y reconocido actor, Rodrigo Vidal, le saca los trapitos al sol aventaneando, los pone en su lugar, explota contra ellos por este famoso programa y dice que es una vergüenza aventaneando. Recordemos que este famoso y reconocido actor de telenovelas y hace grandes, grandes papeles. Entre unas de muchas de las telenovelas que él ha participado como Dos Mujeres, Un Camino, Amigos y Rivales, Sueños de Pasión, Treguas, Salomé, El Premio Mayor, El Privilegio de Amar, Gata Salvaje y entre muchas otras más que la verdad este famoso actor siempre lo hemos visto como tremendo galán de galanes. Bueno, ahora tiene tremendo discusión, tremendo pleito con Ventaneando por una entrevista que estaba guardada desde hace muchos días, pero el día de ayer Pedrito Sola la sacó y arremetió contra él. Así que vamos a escuchar el audio de nuestro querido Pedro Sola y ya les digo la respuesta con Rodrigo Vidal. Cuando falleció Andrés García, Rodrigo Vidal habló de que iba a hacer una bioserie sobre la vida de Andrés que le había propuesto Andrés y que Andrés estaba de acuerdo. Nada más que se había quedado detenido. Y dice que tiene los derechos. Así es, ha sido un tema el asunto de los derechos de esta historia que se quiere llevar a la pantalla o a las series de televisión. Pero Rodrigo Vidal ahora lo que hace es ventanear un tema que ha generado mucha polémica, que tiene que ver con Leonardo García. Bueno, qué horror. Rodrigo Vidal asegura que desconocía que los derechos de propiedad intelectual, biográficos, de imagen y cinematografía de Andrés García le pertenecen a su viuda Margarita Portillo y confiesa que ahora que le dimos cuenta de ello, la buscará para dar continuidad a la serie biográfica que preparó junto con el actor antes de que este falleciera. Ah, ¿ya? Sí, 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 ella lo tiene reiterando. Nos alejamos un poquito justamente para que se calmaran las aguas y ver en un futuro si se podría retomar. Pero mira, con esta noticia que me estás dando, creo que es un momento para localizar otra vez a Margarita y ver si existe todavía la posibilidad de continuar con ese proyecto tan lindo, que a nosotros antes nos contó unas anécdotas, unas historias que bien vale la pena compartirlas con todo el público. Son horas grabadas y ha trabajado con él, con los escritores. Nos íbamos a trabajar con él en su casa de Acapulco y tenemos horas y horas de grabaciones, anécdotas impresionantes que hay grabadas por él ya platicando su historia, sensacionales, unas aventuras que muchos las crean en un tronado para nosotros, pero pues es su historia y es lo que quería contar y son espectaculares y dignas de un guión cinematográfico o una gran serie. Sobre si Coco Levi podría sumarse en la confección del guión de la bioserie, ahora que forma parte de su agencia de representación artística, Rodrigo Vidal comentó. Ya estamos, ya nos vamos sumando, claro que sí, pero ojalá, mira, vamos a tocar la puerta otra vez a ver qué pasa ahí, porque se quedó ese pendiente, es el gran proyecto pendiente, él nos abrió las puertas, Margarita nos abrió las puertas, su familia entera, todo Leonardo, todos. Y pues sería un honor, es un placer levantar ese proyecto que es un gran proyecto. Está furioso, ¿por qué? Porque resulta que ellos le están sacando cosas que no tienen nada que ver. Pues fíjense que presuntamente el actor podría integrar a Coco Levi con su equipo de escritores, ¿verdad? Para la serie de Andrés García, misma que se quedó en un proceso cuando Andrés García falleció. Supuestamente Rodrigo habló de la rehabilitación de Leonardo García cuando se conoció que él agredió a la pareja. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros dimos esa nota cuando Leonardo agredió a su esposa? Y si supuestamente, alegadamente, se fue a un lugar de recuperación. Pues fíjense que cuestionan fuertemente a Rodrigo por Leonardo y hasta el momento él dice que él no sabe nada, que él no, que realmente en ese momento él no dio ninguna aclaración y tampoco afirma que él esté en algún centro de rehabilitación. Y tampoco dice que Coco Levi vaya a trabajar con él con este proyecto. Así que él explotó contra Ventaneando. Rodrigo Vidal explota contra Ventaneando. Por supuesta y falsa entrevista suya. ¡Qué vergüenza! El programa transmitió una entrevista con el actor en el que aparece, no le gustó y arremetió contra ellos. Recientemente en Ventaneando abordaron temas derivados de una entrevista con Rodrigo Vidal. Uno de estos era el actor que supuestamente podría integrar a Coco Levi y a su equipo de escritores para hacer una serie de Andrés García. Misma que se quedó en un proceso hasta el fallecimiento del querido actor Andrés García. Además, habló sobre la rehabilitación y que llevaba a Leonardo García, pues supuestamente haber agredido a su pareja, como lo dijeron en TV Notas. Según Ventaneando, cuestionó a Rodrigo sobre el tema por lo que Leonardo forma parte de la agencia de representación del actor y hasta ahora no se ha emitido ningún comunicado al respecto a lo que Vidal respondió. Que no lo había hecho debido a que no tiene ningún conocimiento de todo lo que pasó con Leonardo y es complicado salir a hablar públicamente del tema sin conocer todo lo que sucedió. Rodrigo Vidal arremetió contra Ventaneando. Luego de que la noticia saliera al aire, Rodrigo salió a explotar en contra del programa de espectáculos preguntándose en dónde había quedado la información que originariamente había ido a ver que era un masterclass de Coco Levi debido a que ahora también el hijo de Taliana Fernández forma parte de su agencia de representación. En historias de Instagram, Rodrigo comentó ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena que a algunos periodistas les importe poco el resultado de su trabajo y que no tengan ni idea de nada! Escribió preguntándose. ¿Y la masterclass? Rodrigo comunicó en su mensaje explicando que por qué estaba molesto con el programa. Fueron a acudir a la promoción del masterclass de Rodrigo Levi y pon que podría ser mi grupo de escritores y que va a escribir una serie que ni existe. Vidal también dijo que no confirmó la rehabilitación de Leonardo García porque no estaba enterado de ella. Otra gran irresponsabilidad y mentira. A mí me entrevistaron y me dijeron en la noticia que aquí dice que ya confirmé algo que ni siquiera yo sabía. De verdad que no hay que creer en lo que algunos medios de comunicación ingiversan y todo y nada es verdad. No comunican lo importante. Añadió el famoso actor. Hasta ahora el programa no ha respondido a los reclamos del famoso actor. Bueno, él está reclamando porque él dice que en ningún momento él dijo que él sabía lo de Leonardo García sobre la rehabilitación. Él dice, no, ¿a mí por qué me están diciendo de esto? ¿Por qué están sacando la nota diciendo que yo sabía cuando en ningún momento yo sabía lo que está pasando con Leonardo García? Adicional de eso, él dice también, vea, aquí está la nota donde Ventaneando dicen, Rodrigo confirma lo dicho por Ventaneando acerca de Leonardo García que se encuentra desde hace varias semanas en un centro de rehabilitación en Morelo tras agredir físicamente a su novia. Entonces él dice, esto no es verdad. Saca este posteo en Instagram cuando le está reclamando a Ventaneando y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Este es un programa mentiroso, la cual arreglan las notas. Yo en ningún momento he dicho esto. Fueron a promocionar lo del Master Class de Coco Levi y ahí lo está relacionando con las escrituras de él y según la bioserie de Leonardo García, cuando ellos dicen, esto no existe. Entonces ahí dice, este es el pleito que no me conviene porque están arreglando las notas, porque me están poniendo a mí en esto, en esta entrevista. Así que bueno, él salió muy furioso con Ventaneando, Rodrigo Vidal y bueno, no sé, opinen ustedes qué puede pasar y los llama que qué vergüenza, programa mentiroso. Hemos llegado al final de este video pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!